¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Estamos de vuelta en Armed Heist y vamos a darle a la misión que sigue. No sé si se acuerdan que pasamos la misión del túnel. Bueno, primero la misión... Ah, en esta misión nos quedamos. Era la que seguía. Rechaza a los enemigos, vacía la caja fuerte, espera al auto de huida, escapa. Ok, es la misión en la que nos quedamos. Esa es mi camarada, Simón, esa es mi camarada. Ok, hay un menso. ¿Qué pasa? ¿Traigo la máscara de marrano? Creo que sí traigo la máscara de marrano. ¿Dónde están los enemigos? Ahí hay otro enemigo. ¿Ese es mi compa, Simón? Ese es mi compa. Ándele, perro. A ver este... Ay, no le di. Ah, sí le di. Di headshot, papá. Voy a agarrar el celular un poco más para arriba, espero no se me desconecte. Y a ver... Soporte para Justin, esto no tenía, ¿verdad? No, esto no tenía soporte para Justin. ¡Ah! ¡Babosos! ¡Babosos! ¡Pu, pu, 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 pu. Ándale, perro. ¡Eh, eh, eh! ¡Me quedé! ¡Eh, eh! ¡Me está eliminando ese pana! ¡Defiéndete, baboso! ¡Pu, pu, 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 pu. Ok. Recogemos algo de municiones. Tenemos que eliminar a ese compa. Le veo las patas, así que en una pata yo creo que está bien. Ándele, le dolieron las patas y no se quita el menso, mira. Le estoy dando en las patas. ¡Ja, ja, ja! Y no se quitaba el tonto. Pero qué burro cabezón, póngale cero. Recolecta. ¿Qué es esto? Un auto de... A ver. Vamos a destruirlo. Tú, 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 tú. Vamos a destruirlo todo. Ponchadita de llantas. ¿Se acuerdan que se destruían bien perrón? Vamos a tumbarle una puerta. ¡Uf! Me encanta cómo se rompen las ventanitas. Aquí me voy a gastar las balas yo. Me vale puro chorizo. A ver, le podré volar el cofre. ¡Oh, ho, ho! El vidrio de enfrente, a ver. ¡A perro! No, ya lo hicimos añico. Bueno, vámonos ahora sí ya. A seguir el avance. Acá estaba la caja fuerte abajo y yo acá faroleando de enfrente. ¡Qué menso! Ahí hay más balitas. A ver, voy a subir un poco el volumen. Creo que ahí está bien. ¡Uh, uh, uh! ¿Cuál máscara traigo? La de payaso. ¿Cómo hago esto? Así, recolectando. ¡Sí! Ve al punto de escape. Y ahí viene la chota. ¡Ahí viene la tira, nene! ¡Ahí viene la tira, nene! ¡Apúntale, apúntale, 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 apúntale! ¡Aún está el otro, apúntale el otro! ¡Ah, aquí está! Este no lo veía. ¡Órale, perro! ¡Aún está el otro! No veo al otro. Creo... Ahí está. ¡Ah! Se me acabaron las balingas. ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Para tu casa, mijo! ¿Este? ¿De una vez o qué? ¡Dale al baboso! ¡Dale al baboso! ¡Ahí está! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Ándale, baboso! ¿Cómo recargo? ¡Ah, si le pico aquí arriba, recargo! ¡Este es el auto de huida! ¡Vámonos, Recio! En el auto de huida. ¡Ah! Ahí está, me la rifé. Continuar. Acá estamos después del anuncio. Vamos a ver si me desbloquearon algo. O a ver si con el dinero ya puedo comprar algo. Por ejemplo, una máscara tan siquiera. La máscara de Santo Claus. Una máscara perrón. La de puerco. Esa está chidota. Hay unas que están bien perronas, la verdad. Esa de vaquerazo. Esa es como de Slipknot. La de Alien. Hay unas bien chidas, pero... ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Campaña. No, social. Desafíos. Aquí supone que... Recolectar. Marcador. Ah, este ya lo tengo, mira. Ah, no. No es cierto. ¿Qué es esto? ¡No! ¿Qué haces? Lo trabé, carajo. Aquí estamos de nuevo. No sé qué había pasado, pero bueno. Mira, me acabo de dar cuenta que ya le pude subir de nivel a mi arma. Ahí está. Subida de nivel. ¡Qué obo! El arma principal no la puedo subir de nivel aún. No. Y de hecho tampoco hay... Tampoco puedo comprar un cofrecito o algo. No abarco nada, la verdad. Bueno, en fin. Chaleco. Ah, mira. Aquí tengo un cofre. Comenzar apertura. Cinco minutos. Vamos a darle aquí. Y esta. Abrir ahora. Vamos a ver qué me dan aquí. ¡Una máscara! ¡Una máscara! ¡Una máscara! ¡Nah! Mejoras para la escopeta. Igual ya la puedo equipar, ¿no? ¿Dónde está la escopeta? Ah, tal vez en las secundarias. Aquí. ¡Uhú! Equipar. Sí. ¿Y todavía le puedo subir de nivel? ¡Ah, perro! Sí, mira. Mejorar. Ahí está. La subimos de nivel. Y nos llevamos el escopetón en lugar de la pistolilla chafa. Regresamos por acá. Social. Introduce. No. Tipo abierta. Crear una organización. Campaña. Por acá. Mira. Vamos a la siguiente campaña. Multijugador. ¿Puedo jugar una? Jugar con... Buscar equipo. A ver. Vamos a entrar a... Armes Heysnitz. ¡Ay, no! No, 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 no. No, no, no. Mejor vamos a las misiones normales. Porque... Eh... Siento que si entro a la misión, como se me activa el micrófono, me va a desconectar la partida. O sea, ya no va a grabar la capturadora. Pero ahorita, al final de esto, intento entrar a una partida de esas. Y a ver si no se desactiva el micrófono y puedo seguir grabando. Ahí está, amigos. Tuve que reiniciar el juego. Y aquí estamos. Rechaza a los enemigos. Escapa. Aquí no tenemos que atracar nada, al parecer. Vamos a eliminar a estos babosos. Vienen a lo menso. Parece que no son policías, ¿o qué? Ándale, baboso. Burro. Menso. Podré destruir las maletitas. No se puede destruir. Pensé que sí se iban a poder destruir. No le di a ese compa. Avanza un poco, avanza un poco. Ahí lo tienes. Y ahí lo tenías. Te pasaste de rosca. Ahí lo tienes. Vámonos. Recarga, mijo. Recoge balas. Alguien me tiró, pero no sé de dónde. Ah, ¿de atrás? Ese no lo había visto, ese de atrás. Llegó el auto de huida. ¿Dónde está el auto de huida? Le disparé a mi compa sin querer. Yo no veo... Ah, ok. Ahí faltan 53 segundos para que llegue el auto de huida. Pues como ahí dice, llegó. Pues yo dije, pues ya llegó. Pero resulta ser que no. Aquí hay un menso. ¿Cómo apunto? ¡Oh, perro! A ver. No le doy. No le hago nada. Alivian a ese perro. Tíralo. ¡Pum! Dale, dale, dale. Dale headshot. Dale headshot, papá. ¡Pum! Vámonos. ¡Pum! Vámonos. ¡Pum! Vámonos. ¿A este de aquí? ¿Qué pasa? Aquí lo tengo de ladito al menso. ¡Ándele, perro! Cuatro segundos y llega el auto de huida. ¡Dos, uno, cero! ¡El auto de huida! ¡Ya lo veo! ¡Pum! ¡Ah, juez, opín, Floyd! Tú elimínalo, elimínalo, elimínalo. ¡Ándele, perro! A ese también, a ese también. ¡Ándele, perro! A ese de allá también. ¡Ándele, baboso! A este de acá, a este de acá. No te vas a ir vivo, papi. No te vas a ir vivo. ¡Y me quedé sin balas! ¡Eh, pues que se vaya vivo! ¡Vámonos ya! ¡Escapa! ¡Sí! Bueno, amigos, yo por aquí voy a dejar este gameplay. Espero que lo hayan disfrutado. Si les gustó, pueden dejar like. Si no, un dislike. Ahora sí voy a entrar al modo multijugador. Por ese anuncio les decía. Ahora sí ya por aquí voy a dejar este gameplay, amigos. Espero lo hayan disfrutado. Si les gustó, pueden dejar un like. Si no les gustó, dislike. Nos vemos... ¡Ah, espérate! Nos vemos en la siguiente, amigos. Cuídense, chido. Igual la vimos. ¡Ánimo! Espero pueda iniciar un golpe aquí. Y, pues, no valga que eso. Y se siga escuchando. Vamos a ver. Buscando jugador. A ver si me vincula con alguien. Lo cual estaría facha. Y si no, pues bueno. ¡Vaya, amigos! Aquí estoy ya en la misión con los compas, amigos. Con los que me vinculó. Espera la autodida. Roba la caja fuerte. Somos tres. ¡Oh, perro! A ver, ¿dónde están mis amigos? ¡Oh, oh! Aquí están mis compas. Vamos de una vez a infiltrarnos. De una vez, de una vez. ¡Vámonos! ¡Que truenes y va a tronar! ¡Pum, pum, 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 pum! Ok, aquí, estos los puedo troncar. ¿Cómo le hago? No sé cómo troncarlas. Tiki, 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 tiki. ¿Dónde está el objetivo? Acá, la caja fuerte. ¿Cómo la hacemos para abrir esta huevada? Ah, ahí andan mis compas, pero... ¡Oh, me salí del lugar! ¡Elimínalo! ¿Qué haces? ¿Por qué solo te le quedas viendo? ¿Dónde andan mis compas? Ebuggy y solo Goal. Solo Goal. ¡Oh, ya viene la chota! ¿Qué pasa? ¡Ah, ya están! Bueno, amigos, ahora sí, Chido One la vimos. ¡Ánimo! ¡Bye! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete!